Música Sabemos que desde el fondo de los tiempos, que la violencia engendra violencia. Nosotros nos oponemos a la violencia venga de donde venga. Nos oponemos a la injerencia extranjera, porque los cubanos somos maravillosos, somos fuertes, somos valientes y sabemos cómo tenemos que actuar. Queremos desde la creación dejar clara nuestra posición de que Cuba es una sola. Independientemente del credo, de la ideología, podemos avanzar juntos por las calles, podemos construir un futuro para nuestra patria, siempre dentro del respeto, siempre dentro de la armonía y la paz. Es necesario un espíritu de conciliación, que nos juramos todos, pero por un bien común, sin odio y siempre, siempre dentro del respeto. Es un llamado que hacemos al pueblo de Cuba, desde los escritores y artistas de nuestra patria, que estamos más unidos hoy que nunca, por un bien común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!